Buenas tardes, compañeros de palabra en esta ocasión, gracias Tego Tulsi por brindarme la oportunidad y el momento de compartir en esta instancia de día. Soy atirinada y mi nombre significa fuerza antes de existir la luz. Vengo del pueblo I y de la Sierra Armada de Santa Marta y del pueblo Gamza, de donde empieza el pie del monte amazónico de Colombia. Mi mamá pertenece al corazón del mundo. Los I y concebimos la sierra como el corazón del mundo. Y bajo la fuerza del corazón del mundo, poder compartirles un poco de cómo siento el latido desde aquí, desde este lugar. Cada uno de los lugares del planeta y cada uno de los seres cumplimos una misión que fortalece y fundamenta lo que es el construir de la vida. Para mí la vida siempre ha sido un hilo que se forma de distintas hebras. Y cada uno con el pensamiento consumimos lo que es. Y en ese proceso de poder lidiarlo, espero que en estos días, bajo lo que es la poesía, esa esperanza que se hila de la forma más fina, de la forma más contundente, podamos consumir un hilo que traiga mucha vida para cada una de las naciones que conforman el mundo. Bajo lo que es el compartir con distintas sociedades, tengo este instrumento en mí. Un instrumento que no es de mi pueblo, pero que me permite, a partir del arte, de la música, poder expresar con mucho más de lo que a veces me enseñan a mí que son los cinco sentidos. Ver, oír, palpar o gustar. A partir de lo que va de la esencia, el sentimiento, el arte. Por eso les cantaré mi lengua natal, en la lengua y, la lengua de mi pueblo. Muchas veces aprendemos a hablar otros idiomas, pero siempre seguimos pensando desde nuestra lengua materna. Y por eso es la mejor forma para hacerse en frío. Y pues, esta canción que es de Colombia, prácticamente un hilo. Y pues, esta canción que es de Colombia, prácticamente un hilo. ¡Suscríbete al canal!